buenas aquí estamos en twitch aquí vamos a reaccionar a un documental que salió del último episodio de shingeki no kyojin entonces bueno pues lo quise poner para explicar a este más o menos pues cómo se hace el proceso del anime les digo este vídeo no no tiene subtítulos entonces pues vamos a verlo así medio rápido porque pues yo ya lo vi pero también este pues es algo que pues no vamos a entender verdad pero yo a lo mejor les puedo explicar lo que están haciendo y así entonces y es algo chido la verdad creo que es algo chido este documental así que bueno tú vas a empezar no ok para que vean vean por ejemplo esto pues son las hojas de o sea son los este keyphrase digamos los y el genga y el doga que ya les he explicado que el doga pues es como ponerlos los los keyframes o sea hacen los keyframes así muy bocetado así muy sucio y después los pasas a más limpio y eso se le conoce como el doga que es esto y que está haciendo y está agregando las sombras y luces como pueden ver el rojo lo mejor es este yo creo que son las sombras se está agregando entonces aquí están viendo ve y vean aquí son los simbitwins por ejemplo y ya como pueden ver o sea todo el yo lo voy a estar pausando así como yo lo vea así que una disculpa pero déjenme bajarle también este o sea los animes todavía se siguen trabajando así pues a mano más que nada yo creo yo creo que son los cuadros clave ya los demás si se pueden hacer digitalmente es lo que estoy viendo y pues mapa también tuvo animadores extranjeros entonces pues en cierta parte eso tuvieron que hacer como los keyframes principales así a mano y ya después los pasaban este a digital y ya se los pasaban a animadores extranjeros no y ellos ya lo hacían digitalmente pero se sigue haciendo de esa forma para que vean que que tal vez se sigue haciendo de esa forma bueno aquí está el cgi que muchos se quejaban pero vean aquí aquí este pues varias personas aquí ya este cómo se llama lo lo hacen vean aquí el cgi que es el 3d no y de hecho hay un punto interesante ahorita que que iba a decir que este que que el 3d le pusieron 2d o sea los animadores 3d dibujaron en 2d también bueno ahí ven un poquito de cómo es la la vida de los animadores y un poquito no de su vida también no 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 este abarca de todo porque este documental van a ser el estudio de mapa por si se preguntaban alguna vez cómo era está chiquito hasta eso bueno ya el chiquito por afuera pero por dentro si se ve más grande ahí está déjame ver si va medio rápido porque bueno si vamos a dejarle esa velocidad creo que está bien les digo este vídeo va a ser largo también hay entonces este o no sé si lo voy a cortar a lo mejor esto no lo ve pero por si lo corto pero bueno ahí ahí voy poniendo los puntos más importantes bueno aquí por lo que tiene está explicando más o menos pues cuánto cómo está dividido no o sea cuántas este computadoras tienen este laptops tienen para trabajar y todo ello mira aquí están sacando los modelos este hace mejor las hojas de de animación y aquí está explicando aquí aquí sintiendo mira por ejemplo este está hablando con los animadores por ejemplo animeto que dice animeto si en serio eh no creo que estoy este diciendo cosas que no pero si está hablando con animadores a lo mejor que son de otra parte de extranjeros o de del país entonces este pues ahí están como cerrando contratos y así para que como como son entonces este pues así hablan para yo creo que cerrar sus este o sea cuánto les van a pagar y este cuántos episodios van a ser o bueno cuántos cuts o cortes van a ser o igual yo creo que también es por cuestión de que si hay algún problema o algo así que creo que más adelante tuvieron un problema con un animador que se salió o algo así no sé qué qué pasó mira por ejemplo ahí está la parte en donde se caen los este 2 los gigantes dijo los gigantes los citanes bueno ahí está tanto que muchos lo conocen que es de los animadores más más populares en el anime y donde este se ha creado varias varias escenas así muy icónicas en el anime ahí mira lo que yo entendí en esta parte es que aquí le está explicando que cuando cae el personaje o bueno cuando cae el titán quiere que haga como un rebote o sea porque cae muy seco entonces quiere como que haga como el rebote y ahí un poquito de leak de un poco de lore se ve que ya tienen más avanzado de lo que acabaron eh o sea este de la parte que acabaron ahorita se ve que está más este más grande y de hecho aquí está creo que muchos los que vieron este documental luego esta parte un poquito en ticto que vi que se hizo un poquito famosos que vieron los ojos de este de la animada de este de hinato este pues vaya que se veía muy cansado y se ve muy cansado o sea esas esas ojeras que son son de trabajo y de cansancio la neta es que que se la rifa no para hacer una animación así o sea para aún así cansado de hacer con la animación así bien bien chida de calidad no y vea por ejemplo aquí también algo importante que se me había pasado vean o sea los animadores que hacen es esta parte ahí a ver aguantenme déjame ir pasito a pasito o sea esto blanco son los animadores pues así este digamos a cualquier animador no digamos que que trabaja para mapa y este el 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 este la hoja amarilla es del director en este caso que es janato no entonces él hizo la corrección como pueden ver pues aquí este corrigió varias que proporciones del personaje no por ejemplo del ojo y esto vean si me voy pasito a pasito vean el ojo está más arriba la orja está más pegada o sea te digo corrige proporciones en sí aquí aquí lo poquito que leí es que dice que aquí armin se ve cada vez más guapo la chica le dice que cada vez se está viendo más guapo ahí ese ese creo que nunca lo había mencionado pero que también a mí me gustaría que estén tienen como un cronómetro y que va leyendo las frases por ejemplo del anime dio del anime del manga o sea que aparecen y pone su cronómetro y ve cuánto dura la 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 forma en que lo dice para poner pues este cuánta duración podría tener la animación sabe entonces es un truco que también se hace mucho bueno aquí ve la división no por ejemplo ganó desde el director general o sea de los animadores y ahí sub directores este más abajo arte a lo mejor los artistas de de animación mira por ejemplo los de la derecha aquí son los de cgi por ejemplo estos todos estos son estos son directores de del cgi aquí este vosotros personas que ayudan es aquí supongo que son de este animadores aquí otro otro de artistas de barra no sé bueno aquí también dice que son de cgi no sé entonces este entonces trabajan muchos esto una disculpa es si no los está leyendo es que no tengo aprendido aquí ni nada pero bueno aquí los de twitch pero bueno ya ahorita terminando esto pues ya vemos que parece y una disculpa a todos los que están aquí buenas para estar explicando más o menos bueno aquí está diciendo las anotaciones que le puso el director han ato ok mira aquí está viendo o sea que está leyendo no o sea que le puso por ejemplo él es animador no y le hizo la corrección el han ato entonces ahorita anda viendo supongo que para corregir ello no o sea estas hojas las naranjas son las del director que es este pero bueno está explicando aquí un poquito de que pecs ahí están los model sheet por ejemplo este no es nada japonés creo que este es hindú este o bueno de la india este este se me hace muy conocido este creo que ha hecho muchos también escenas de acción este animador pero bueno ah mira aquí viene una parte buena eh la mayoría creo que para que vean que todo el mundo de la animación hay referencias eh para que vean que que este como se llama que pues las referencias no son malas porque hay algunas personas que piensan que las referencias son malas pero no aquí se tomó fotos se tomó fotos para tener la o sea para para saber cómo son las expresiones y así y aquí se toma más pero se ve bien raro ¿no? bueno así viéndolo sí se vería raro pero pues es algo normal que se hace que se toma fotos o videos o busca referencias ahorita van a ver mira por ejemplo ahí está viendo o sea con cámara para ver sus expresiones y toma foto y te digo ahí más o menos para ver las expresiones y todo eso y ahí ya vean ahí por ejemplo el estudio Ghibli alguna expresión te digo eh pero es que es que muchos lo satanizan ¿saben? o sea muchos satanizan este tipo de acciones pero es normal es normal en la animación no sé sacar referencias pues por algo tenemos que este pues a ver cómo funciona ¿no? el mundo en general entonces entonces sí bueno aquí ya se ve que que se frustró como como yo así de que no sale nada yo estaba bien cansado y dice ya valió la vida ya no quiero hacer nada y bueno ahí quedó y ahorita me van a enseñar cómo quedó esa secuencia o sea y esa es la secuencia ya y eso dura como puedes llegar a cuatro horas o cinco horas nada más haciendo esa cosa eso es simple que muchos dicen simples dibujos pero pues cada dibujo yo creo que si te lleva como media hora cuarenta minutos eh en corregir o así entonces si está cansaditos bueno aquí está el CGI volvemos para que vean cómo se hace el CGI eh también que es algo que muchos no saben y muchos creo que este mira por ejemplo aquí está utilizando After Effects y yo ya les he enseñado cómo utilizar un poquito el After Effects pero aquí en CGI y aquí está utilizando un método que yo tampoco sabía que se podría usar pero son como máscaras o sea se está haciendo máscaras en Clip Studio y las está dibujando para que se vea para que dé el aspecto de 2D en el CGI que es en el 3D o sea está haciendo como un una secuencia de imágenes en Clip Studio para para este para dar este unos simples rayones y dé la sensación de que es 2D la animación y si se nota eh con esos simples rayoncitos ya te da la sensación de que la animación no es 3D sino es más como 2D vean ahí ya ya se ven esas líneas si las ven están de hecho salió por aquí por acá por acá si se ve la diferencia o sea si nos ponemos bien a ver parece como pues como como si lo hayan dibujado ¿no? un poco entonces esa es como la nueva forma que están utilizando ahorita los la industria como del anime como que el 3D pero remarcar con con el con 2D ¿sabe? o sea para que no se vea tan tan raro porque pues ya saben que hay mucha crítica ¿no? con el CGI entonces bueno también aquí está haciendo la parte de cuando está la columna vertebral de Eren ahí como como ese y ahí se está viendo la referencia de un sin pies como se mueven sin pies ahí están creo que esto si les haya dicho ahora creo que es lo más complicado creo que a este le tocó la más complicada porque es algo como muy muy rara de sin pies aquí le está preguntando qué te parece y cosas así dice aquí que yo estaría o sea está bien pero creo que Jinato creo que lo ve de otra forma no sé ahí creo que más o menos se entiende es algo interesante no saber este tipo de cosas porque muchos pues no se habían pensado como como más o menos sería bueno aquí creo que se le enseñaron a a a Hinato y aquí le hizo correcciones también aquí este digo Hinato eh Hanato no sé por qué le dije Hinato Hanato creo que ahí le corrigió como sombras o algo así o como este un poquito la proporción no sé o sea este animador el este Hanato es es muy conocido porque también es muy perfeccionista entonces este cualquier cosita o bueno para eso son los directores porque ven cualquier detallito así chiquito y este y pues hacen esos cambios no que muchos no verían pero 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 yo sí bueno aquí hablan un poquito más de este que hablan de la producción o vean cómo está la o sea esta es una hoja de excel pero está divididos este la forma de entrega o sea cada día cómo va avanzando y creo que la mayoría de empresas hacen esto entonces creo que no es algo anormal pero sí son como como las metas que se deben llegar cada día un organigrama vaya entonces es aquí ya se ve que se está muriendo aquí ya se ve que se va a desmayar y por cierto todo se lo tienen que decir a él bueno en cuestión de animación todo tienen que pasar por ahí aquí creo que la posición para revisar este background que dice que baje un poquito más o sea ya bueno aquí están justificando la idea y aquí está creo que el director dijo que no no le gustaba que tendría que cambiarlo pues si están viendo todas las hojas que tienen o sea ven todas esas hojas son de animación es que a mí si también me daría miedo entregarle como el trabajo por cualquier cosita ya te diga que no y creo que aquí es donde tiene el problema con un animador creo darí ¿cómo es darí? estoy viendo que más o menos a lo poco porque si puedo ver qué dicen pero parece que la verdad todavía no entiendo muy bien japonés entonces no sé qué pex aquí estaban viendo algo de una corrección del ojo no sé bueno aquí ya hablan más es que no sé si es del llanto o el ojo ah bueno mira por ejemplo aquí si entiendo esta parte creo que sí dicen que es un paneo por ejemplo en esta parte creo que sí están diciendo que un paneo bueno aquí es a ver a ver qué dice ni ni me anim aquí este es el nigen o sea como que también de animador no Aquí no sé qué estarán haciendo. Creo que va a hacer una corrección, no lo sé, no sé. Bueno, aquí muestran que vino la hija de alguien. Aquí se presenta. Aquí me da risa que no le hace caso. A Hanato, aquí se va la niña. Bueno, aquí no le hace caso y se van. Ah, por cierto, si quieren que les deje el link aquí, díganme en YouTube y ya se los dejo aquí abajo. Pero si no, lo pueden poner así como 100K, Shingeki no Kyoji. Y así sale. Ah, bueno, aquí viene la parte en donde creo que tuvimos un problema con un animador. Sí, mira, aquí dicen animeta, no sé qué. Sí, creo que aquí. Y aquí empieza a llamar, a llamar. Yo creo que aquí, supongo que tienen varios animadores así de respaldo. Entonces, aquí no conseguía, bla, bla, bla. Y hasta que un animador pudo, ¿no? Ya después de no sé cuánto tiempo. Pero así, y este... Y aquí, miran, por ejemplo, aquí... ¿Ven cómo hacen el manejo también de las manos para pasar las hojas y ver cómo el movimiento ya? También es como, podemos decir como medio arte, ¿no? Mover así las manitas, así. Ay, bien rico, bien sabroso. Pero así, mover las manitas. Mira, por ejemplo, aquí, este... Para dibujar las manos, que aquí ve que no le quedan bien. Y otra vez hacen lo mismo que hace rato. Que aquí le pide que esté... Que haga la referencia de las manos, así. Y le va a tomar fotos. Y de hecho, sí se ve la mejora de los dibujos aquí. Ahí, ya ven. Entonces, te digo, todo este mundo es de referencias y cosas así. Sí, bueno, aquí pueden ver, aquí también es el storyboard. Que ese, pues, ya lo hemos mencionado muchas veces. Entonces, y como pueden ver, los storyboards son medio... O sea, no son tan detallados, pero dan a entender la idea, ¿no? Y ya. Entonces, pues, más o menos así es esto del mundo de... De la animación y producción ahí en Japón. Y ya.